Estamos de acuerdo con que es desesperante la situación de que no está el público en los estadios, pero siempre digo, Agustín, que hay que ser bastante cauto en esto. Acá privan vidas humanas, entonces nosotros tenemos que regirnos en lo que digan las autoridades sanitarias. Estamos esperando la autorización de ellos y, lógicamente, nosotros avanzamos con los protocolos, con la presentación día a día con nuevas técnicas, nuevas herramientas como para que el público pueda acceder al 23 de agosto. Y, bueno, creemos que estamos cada vez más cerca. Ahora se habla más o menos de la segunda quincena de septiembre, la probabilidad de que vuelva el público al estadio y en eso estamos trabajando. Y, como te dije, en forma muy cautelosa, por cuanto tenemos que cumplir a rajatabla los protocolos correspondientes. Yo hablé con el presidente, ¿no es cierto?, el señor Tapia, que nos rige, ¿no?, de los destinos del fútbol argentino. Y, lógicamente, que le hablábamos de alguna reunión con el gobernador y con las autoridades sanitarias de acá de la provincia, en la cual le gustaría participar y está dispuesto a visitarnos como para entablar estas conversaciones. Yo creo que, en cuanto el gobernador nos conceda alguna audiencia, seguramente podremos contar, ¿no?, con las altas autoridades del fútbol argentino para que, hacer un poquito más de fuerza, ¿no es cierto?, y, como te digo, siempre respetando lo que digan las autoridades sanitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!